Oh María, Rosa Mística, la más noble reina, bendita Madre de Misericordia y Madre de la vida, por la rosa blanca que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de oración, por la rosa roja que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de sacrificio y abnegación, por la rosa amarilla que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de la penitencia. Favorece a estos tus hijos necesitados de tu socorro e irradia nuestras vidas con tu benéfica luz. Madre del gran amor y mediadora nuestra, tú eres nuestra mayor esperanza, nuestra fortaleza, nuestra claridad y nuestro consuelo. Otórganos desde el cielo tu maternal amparo. Vuelve tu amante y prodigiosa mirada sobre nosotros. Alivia nuestras penas y llénanos de bendiciones y favores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosa mística, Inmaculada Virgen, Madre de la Gracia, en honor de tu divino Hijo, nos postramos ante ti para implorar la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal. Pedimos ayuda y favores con la seguridad de ser escuchados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosa mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo místico de Jesucristo, te pedimos para nuestras familias y entorno el don de la unión, de la paz, del bienestar y progreso. Enciérranos en tu inmaculado corazón y consíguenos todas las gracias que nos hacen falta para avanzar y caminar por las sendas del amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Intercede, Madre amorosísima, ante el buen Jesús, para que nos otorgue su amor y ayuda. Nos dé alivio en nuestras urgentes necesidades y solucionen los problemas que nos apesadumbran. Ruégale, alivie nuestras intranquilidades y desasosiegos y en especial, pide Virgencita Pura, por esta dificultad que es causa de mi dolor y sufrimiento. Oh María, Rosa Mística, bella entre las más bellas, Santísima Señora, Templo de Dios, con total confianza, hemos solicitado tu patrocinio y auxilio y con ilusión imploramos tu amparo y protección. Aleja de nuestras vidas las dudas y temores. Resuelve nuestras dificultades y desconsuelos. Líbranos de los enemigos de alma y cuerpo y ruega por nosotros a tu Santísimo Hijo, para que nos colme de sus atenciones celestiales. Salve, oh Rosa Mística, elegida por Dios, para ser madre de Jesús y también para ser madre nuestra. No nos abandones, fortalece nuestra fe, acrecenta nuestra esperanza y ayúdanos a extender el reino de Cristo por todo el mundo. Así sea. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voz y edición, Sergio Armando Rodríguez Ortega, Chihuahua, México.